Ministerio del Interior Constituye una satisfacción el poder estar aquí en compañía de ustedes para, en forma coordinada, en forma integral, conocer varios de sus problemas que tienen aquí dentro de su territorio de responsabilidad, dentro del circuito Verde Loma. Nos encontramos con distintos servicios de la Policía Nacional para, en forma coordinada, en forma planificada, escuchar aquellos requerimientos que ustedes nos pueden hacer conocer esta noche para nosotros tomar nota y en coordinación, en coordinación con las autoridades que se encuentran aquí presentes, en coordinación con ustedes, en coordinación con la Policía Nacional y otras instituciones, darle soluciones, tomar acciones y darle respuestas y resultados a sus queridos. Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ministerio del Interior